Y vamos a empezar hablando además de una cosa que nos encanta, porque muchas veces tenemos trastos en casa que no sabemos qué hacer con esos trastos. Incluso además pueden ser las cosas más pequeñas e insignificantes que os podáis imaginar, como por ejemplo, yo qué sé, una lata de espárragos. Ahí la estáis viendo, ¿eh? Un auxiliar de cajones para el baño con latas de espárragos vacías. Eso es lo que vamos a ver ahora y vamos a hablar con su responsable, cómo podemos aprovechar cosas que tenemos en casa, como por ejemplo un bolso hecho también con esos elementos que veíamos en pantalla. Nerea Rostegui, queremos conocer a la responsable de todo este arte reciclado y además útil, Arracha el León. Arracha el León, muy útil, porque fíjate que es que estoy sentada en uno de ellos. Yo no sé si seríais capaces de adivinar en qué estoy sentada ahora mismo, que tiene aquí ya como un poquito la forma, se puede intuir. No fastidias. No sé si se te ocurre algo, ¿eh? Es un trozo, o sea, la esquina de una bañera clásica. Exacto, es la mitad de una bañera que se ha convertido en una silla. Y por supuesto que tenemos aquí a su creadora, que es Beatriz, cofundadora de Creados. Y cuéntanos un poquito cómo surge esto y qué es lo que tenemos aquí alrededor, porque vemos cosas muy interesantes. Bueno, esto surge hace 22 años, éramos dos socias y un poco lo que pretendíamos era diseñar mobiliario, iluminación o instalaciones con reciclado. Aquí, por ejemplo, ¿esta lámpara con qué está hecho? Pues la base es un disco de freno de coche y la pantalla es un serpentín de los circuitos de refrigeración de los cañeros, de los bares. Son muchísimas cosas las que utilizamos y fijaros que incluso una lavadora puede ser muy útil. Aquí tenemos el tambor de una lavadora que se puede llegar a convertir en un asiento. ¿Cómo conseguimos que esto sea así? Pues con los spoofs, hacemos un spoofs con los bombos de lavadora, se recorta una madera como base y para que encaje, y lo forramos con estas lonas de camión que también son recicladas, y bueno, se le recorta la forma para que encaje y sirve como de contenedor y de asiento. Beatriz, Beatriz. Un asiento que puede decorar nuestro salón y que además también puede ser muy cómodo. Claro que sí, pero ¿ese asiento centrifuga? ¿Perdona? Sí, centrifuga, igual nos sentamos y también nos puede, ¿no? Es el bombo de una lavadora, sí. Eran más bonitos los de las lavadoras de carga vertical, porque tenían una puertecilla y entonces a esos los asientos les hacíamos fijos. Pero como se utilizan menos, pues luego todos los que tenemos ahora son como este. Fijaos, ¿eh? Que ya podemos aprovechar cualquier cosa, cualquier cosita, objeto que tengamos en casa, puede ser ya una segunda vida. ¿Qué más podemos hacer? Por ejemplo, con una lavadora teníamos también una lámpara, ¿no? Sí, ese plafón está hecho con la puerta de la lavadora. Es curioso cómo podemos volver a utilizar una lavadora que ya está vieja. Y aquí teníamos, ¿cómo se hace esta tartira, bolso? Bueno, esto es una maleta, un bolso-maleta. Tenemos una serie de bolsos hechos con latas. Esta en concreto es una lata de membrillo. Y también con las mismas lonas que para los puffs, pues les hacemos un forro, van completamente forradas. Algunos son de asa larga, otras, esta es tipo maletita. ¿Con qué otras cosas podríamos reciclar? ¿Que podamos animar a la gente que también haga en casa? ¿Qué podemos volver a utilizar? Pues yo creo que todo se puede utilizar. Realmente, bueno, ahí tenemos la cajonera que creo que la habéis visto antes. Las teclas del teclado, que también hicimos con antiguas máquinas de escribir, son teclas de ordenador, de teclado. El F1, que era muy importante también. Pues ya sabemos, cualquier cosa que podemos reutilizar, que siempre una segunda vida para todos nuestros objetos.